El toro puso a la policía de Las Vegas a correr durante toda una hora, los hizo rebajar, él se había escapado del corral, recorrió una milla y bueno, sabemos que media docena de patrullas y su dueño se fueron a seguir en los pasos, finalmente lo acorralaron en un complejo de apartamentos y se lo llevaron de regreso a casa. Yo nunca le he llevado a una mujer. Yo nunca le he llevado a una mujer.